¿Qué tal gente? Soy Nacho del Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. ¿Por qué toco lo que toco? Vamos a repasar en la Visarap Session 33 el drum cover de la Visarap de Sevenkane y vamos a ir hablando y comentando un poquito, así entran también un poco en mi mundo y al que le interese. Me parece que está bueno ir hablando un poco de los drum covers, de por qué elijo los audios, de por qué toco lo que toco, como se llama la sección. Bueno, vamos a arrancar, ya que estamos. Me encanta la intro, como para abrir un poquito los platillos. Esa remerita de Kerchak. Acá me pareció que había que dejar bien la rapeada, tranqui. Esa remerita de Kerchak. Acá me pareció que había que dejar bien la rapeada, tranqui. Con ellos al rato coroné y ahora mis amigos son mi familia. Revers no lo intenten, yeah. Revers no lo intenten, oh, yeah. Revers no lo intenten, oh, ay. No certificar, día de noche, noche y día, bro, José, vamos María. La vida no nos valía, la grima por la venida. Divisiones igualadas, sonitas, descobertidas, padres, acomodando razones desconocidas. Revers no lo intenten, oh, yeah. Revers no lo intenten, oh, yeah. Revers no lo intenten, oh, ay. Revers no lo intenten, oh, yeah. Revers no lo intenten, oh, yeah. Revers no es movimiento. Y era como, armado de otra manera. Por eso algunos bajos quedan medio raros, no. Pero me parecía interesante hacerlo de esta manera, ¿no? Como hacerlo más pesado. Hadeja de abierto. Y los, uy, marcarlos. Más que nada para darle una onda. Y bueno, después en esta parte que es el doble tempo. Yo inicialmente había elegido como un doble pedal Había elegido algo así Y después escuchando el tema, después repasándolo El proceso de esto es sentarme a tocarlo el tema Escucharlo muchas veces, una vez que ya más o menos lo tengo mapeado en la cabeza Me siento, lo toco, hago anotaciones de en qué parte va cada cosa Y ya después lo empiezo a practicar como si tuviera que practicar temas para grabar en una banda o lo que sea Para los que capaz que tienen ganas de saber cómo le saco la bata a los tracks Lo estoy haciendo con una app que se llama Moises Que está muy piola porque te separa en cuatro canales Te separa la voz, te separa el bajo, lo demás O sea que ya todas las programaciones Y la bata, entonces vos podés mutear la bata Y hacerte una bajada de audio Le pones un clic arriba Y ya podés practicar tranquilo Y después al estudio llevas el track solo Y te ponen el clic ahí Lo grabás Y está bueno porque Un consejo que les doy es no matar la bata por completo Sino que dejar en un 15%, 20% Más que nada para que no pierda cuerpo todo lo demás Porque cuando le sacas la bata de golpe Como que lo demás pierde un poco de cuerpo Porque en esa aplicación se basan ecualizaciones O sea, tenés una ecualización por canal Diferente que hace que Como que mate La bata, la viola, la voz Lo que sea Así que bueno Sigamos Porque acá se viene Digamos el primer cambio que le hice Como más marcado Bueno En este caso Yo lo que elegí Fue Antes El set Es el mismo set Que usé Para Para los demás temas La ecualización del tambor El tambor lo que hice Fue subirlo un poquito Lo dejé muerto O sea Con el gel arriba Y el gel abajo Y lo subí Un poquito De afinación Nada más En comparación Por ejemplo A Raval Y en este caso Lo que uso Es Acentuar Estos doble tempos Con el doble pedal Me pareció Que está bueno Cambiar también Al ride Dale otro Como otra intención Más aguda Digamos Marcar Los doble pedales El inicio De cada doble pedal Con la campana Eso Me pareció Que estaba bueno E interesante Y después Volver a bajar Al digamos Al otro ritmo Que ya venía tocando Tukututa Y acá Como baja La base Vamos al tambor Chico Como para darle Group Y otra onda Bueno Antes de Volver al otro ritmo Presten atención Al tambor Chico Que tiene una oruga La oruga Es una empresa Argentina Que hace Este tipo De accesorios Para tambor Y para cuerpos También vienen Con un adaptador Para si lo querés Ponder en los platillos Que está basado En cuero Y sonajas O diferentes tipos De Como Partes De metal Como para darle Como una onda A Todo lo que sea Percusión En sí Soy muy fan De ponerlo en el tambor Porque creo Porque creo que le da Una ondita Diferente Y el tambor De 10 Suena tan lindo Que con Ya con O sea Yo creo que con la oruga Matás muchos Armónicos Le da como Esa onda Para mi De seco Pero a la vez Con ese Con la nota Y la oruga Le da un saborcito Diferente Para que Vamos para que lo escuchen Otra vez Que a mi me parece Que queda tan bien Y esto de De grubear Para también Bajar el tempo Dar la sensación Seguimos dentro Del mismo tempo Pero Darle otra onda Porque la base Se calma un montón Te queda este piano Entonces Cerrar el hi-hat Y darle Otro matiz Con otro tambor Diferente El mismo Arrelo Porque Para que tenga Correlación Silencio Bueno En este caso Para los que tocan Seguramente se lo han dado cuenta Que hay un bombo Tímido De más Raro Lo que siempre digo Estas sesiones La idea De esta sesión Es que sea una toma Y lo que acá Yo por lo menos A la hora De la elección De si la toma Me gustó O no Es más que nada Si me gusta En general Si la toma Me gusta en general Esta toma Para mi Está buenísima Tiene eso Nada más Ese bombo Tímido Inseguro Que metí Si lo hubiese clavado Ahí O sea Si lo hubiese tocado Con más intención Hubiese quedado bien Porque no era Ese el problema Sino que Lo toqué Raro Entonces Al toque Se disparó El bombo Que ya estaba De la bata Digamos De la línea De audio Y quedó raro Eso Pero me parecía Que la toma Estaba buenísima Y que bueno Un error A ver Soy un ser humano No voy a ser perfecto Ni quiero pretender Que ustedes Me vean tocar Perfecto Porque No lo soy A mi Creo que es una De las mayores Desilusiones Escuchar bateros Que capaz Que sacan videos Así Que son una bomba Y después Cuando lo vas a ver En vivo Nada que ver Te quedas como Medio Uy Que onda Y yo Lo que busco Es eso Mostrarme Como toco Y como soy Y no mostrarme Perfecto Para nada Yendo a lo que toqué Me gustó esto De aprovechar La colita De los tones Como para En ese parate Y se escucha La cola Que me encanta De los tones Aprovechar los graves De los tones Eso es muy importante Para mí En una bata Aprovechar Los graves Naturales De la bata Está mezclada Muy natural No tiene ningún tipo De proceso Ni sample Ni Trigueo La bata Que eso es lo que Lo que busco También Que lograr un sonido Natural Y que esté bueno Vamos un toquecito Para atrás Me pareció que estaba bueno El levantar Con un redoble En la chancha Bueno ¿Cuál fue mi intención En esto? Siempre en el final Como estaba este solo De teclado De mug Creo que era Creo que era un mug Me pareció que estaba bueno Hacer un creyendo O sea El creyendo Es más que nada Tocar de despacio A fuerte Entonces lo hice En la chancha Probé millones de maneras En esto Probé hacer Algún tipo de arrelo O creo que había hecho También combinaciones De dobles Con el doble pedal Había buscado Muchas cosas Hasta ninguna Dejar Digamos Digamos El silencio Y me pareció Que esta estaba buena Para hacer el creyendo Porque Hay como un efecto Que hace Entonces Seguir eso Y después Crashear Más que nada Para que realce O sea Lo bueno que tiene Ese crash El mail custom De 21 El dark Mail custom De 21 Que Al abrir No es tan masivo Entonces Rellena Y no No molesta Y me pareció Que estaba bueno Porque además El teclado Iba a notas agudas O sea No iba a molestar Para nada Y nada Hacer Digamos Esta parte Y terminar Las últimas Dos notas Los tin tin Con las dos campanas Y básicamente Es este Mi mambo O sea Tratar de Seguir el group Ver que onda Digamos De crear Alguna parte Nueva Pero siempre Pensando en el tema O sea Nunca me van a ver Tocar cosas así Y que en el tema Diga Che no escuché la letra Siempre Yo Los voy a encarar Desde el lado Como si yo estuviera Sentado Y estaría el artista Ahí Y yo tendría que tocar El tema con ellos ¿No? Así que nada Si les gustó Denle like Comenten lo que tengan ganas Voy a seguir haciendo Este tipo de videos Porque creo que hay Una parte De la gente Que le gusta Escucharme hablar Y más que nada Repasar los drum covers Desde mi perspectiva Así que Nada Me dicen Lo que tengan ¿Qué drum cover Quiere que haga? O sea Tírenme lo que tengan ganas De decirme Muchas gracias Nada Por el apoyo Síganme en Instagram Nacho La Huerta Ahí estoy subiendo Contenido Y estoy Recibiendo Todo lo que sea Reacciones Drum covers Lo que tengan ganas Me escriben por ahí Por supuesto Suscríbanse a este canal Que hay mucha gente Que está suscrita Que ve los videos Que no está suscrita Que ve los videos Siempre me equivoco Pero bueno Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos la próxima ¡Suscríbanse a este canal!